Siendo su cultivo fundamental el café, la empresa agroforestal Batalla de Guisa se encuentra inmersa en la cosecha del grano, asumiendo el compromiso de llegar a 400 toneladas en acopio y 320 para las ventas. Hoy nos encontramos ejecutando la cosecha un 50% de los acopios, ya tenemos 200 toneladas de café acopiado y tenemos 186 toneladas en venta. La empresa busca seguir creciendo en la producción cafetalera con el 70% de las plantaciones logradas con novedosas tecnologías de injerto y de esqueje. A través de proyectos de colaboración con Vietnam se aplican acá cinco modelos que dan muestras de buenos rendimientos. En ello también tiene un papel trascendente la estación experimental de Guisa que garantiza tecnología de punta a los productores, esencialmente desculpadoras ecológicas, molinos de escasparadores y laboratorios para el control de la calidad. Como empresa agroforestal producen además alimento para el pueblo, asumiendo el encargo estatal y los programas priorizados. Consideramos que en el primer semestre del año 2020 nosotros podemos ya alcanzar y aportar al programa de autoabastecimiento municipal para llegar a las 30 libras de vianda, grandes hortalizas per cápita por habitante. Hemos estado cumpliendo también el programa de la producción de carne, tanto para el balance como la venta al turismo. Estamos al 107% de la producción de carne y las ventas. La leche también la estamos cumpliendo. Estos resultados productivos han tributado a una salud económica favorable con todos los indicadores de eficiencia cumplidos. Evidencia del crecimiento de la empresa estatal socialista. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.